Hola, después de tres meses viviendo en Andorra, os voy a explicar lo que para nosotros son los pros y contras. Quédate y te lo cuento. Cuando dijimos de hacer este vídeo, la primera ventaja que nos vino a la cabeza fue la educación. Hay tres tipos de educación aquí en Andorra. Está la educación andorrana, la educación francesa y la educación española. Puedes elegir cualquiera de ellos a la hora de inscribir a tus hijos. Pero en todas ellas hay unas actividades que el gobierno propone para que haga cada escuela. Una vez a la semana, según la temporada, los niños harán o esquí, o natación, o patinaje sobre hielo. O sea, mejor que eso, no creo que haya nada. Todo esto hablando de la educación pública. Y el primer contra que nos vino fue el aparcamiento. Es horrible aparcar en Andorra, pero no solo en Andorra, sino en todas las parroquias. O bien aparcas en un parking, o aparcas en zona azul o zona verde. La zona azul es más cara y la zona verde es más barata. Pero viene siendo lo mismo. Pagas igual por aparcar en la calle. Hay parkings que te ofrecen una hora gratis o media hora gratis, pero vamos, que siempre acabas pagando. Nuestro segundo pro está enfocado a los niños también. Como Andorra es un país de inmigrantes, han tenido que solucionarse la vida para que los padres que vienen a trabajar aquí con sus hijos puedan tener soluciones y acoplarse a los horarios. Por lo tanto, hay comuns que disponen de un servicio que tú pagas, o bien entras más pronto del horario escolar a trabajar, puedes dejarlo con ellos y luego los llevan al colegio. O, si eres más tarde del horario escolar, te los recogen del colegio hasta las 8 de la tarde. O sea, eso es una maravilla. Aparte de que las personas que están allí son maravillosas, tratan a tus hijos como si fuesen suyos, estás segura de que cuando tú estás en el trabajo, alguien puede recogerlos. Si hay tráfico, alguien puede recogerlos. Puede estar con ellos y no tienes problema ninguno. Segundo contra, el tráfico en invierno. Horrible. Yo da la casualidad de que cuando bajo a Andorra, yo vivo en una parroquia alta. Cuando yo voy a Andorra a trabajar, la gente está subiendo a esquiar y cuando yo vuelvo del trabajo, la gente baja de esquiar. Porque las colas que se forman, no os lo podéis imaginar, van de parroquia en parroquia. O sea, impresionantes. Nuestro tercer pro viene enfocado en las actividades que puedes hacer en el país. Hay una infinidad de actividades, tanto si quieres esquiar, como si quieres hacer rutas de senderismo, como si quieres ir a parques. Hay parques impresionantes. Tiendas para comprar de todo o cada parroquia tiene sus actividades programadas que si estás dentro de algún grupo de colegio o algo, siempre te acabas enterando de lo que hacen ese fin de semana. Tercer contra. Todos los festivos se trabaja. Si trabajas en comercio, te va a tocar todos los festivos. Si un festivo te toca dentro de tu jornada laboral, tendrás que trabajarlo. Porque creo que cierran tres o cuatro festivos al año. Otro pro es que en nuestro caso hemos ganado mucho en calidad de vida. Podemos disfrutar de tiempo con nuestros hijos, disfrutar el paisaje, disfrutar el país, hacer actividades. Nosotros en ese tema hemos mejorado muchísimo. Otro de los contras es que estamos lejos de la gente que nos importa, nuestra familia y nuestros amigos. Pero a eso le añadimos un pro que como el horario laboral es bastante bueno, tenemos dos días a la semana libres y podemos aprovechar para ir a visitarlos porque nosotros lo tenemos relativamente cerca. Un contra que vamos subsanando, hemos tenido que aprender a conducir con nieve. De donde venimos no nieva nunca, no hace frío como para que se congela la carretera ni ninguna situación que pueda ocasionar esta temperatura. Pero bueno, poco a poco vamos mejorando, es importante tener las ruedas de contacto. Gracias a eso vamos aprendiendo. Un pro que es de los que más nos importan es la seguridad que hay en el país. Aquí ves a niños solos andando por la calle sin problemas, van del colegio a casa, de casa al colegio y nadie les dice, nadie les hace nada. La gente no se dedica ni a robar ni a hacer daño a otras personas porque aquí eso está muy muy mirado y en cuanto pasa algo en el país cierran las dos fronteras, tanto la de Francia como la de España y nadie sale hasta que sale el culpable. Y eso para mí es, vamos, seguridad absoluta. Y el último contra es encontrar piso en el país que sea asequible para unas personas normales. Eso ha sido una misión casi imposible. Nos costó dos meses encontrar, de tres que llevamos, nos costó encontrar piso. Las cosas se han puesto un poco complicadas y como todo el mundo quiere venir al país a trabajar, la gente se ha aprovechado y los que tienen pisos los han subido hasta límites que no os podéis imaginar. Por pisos de una habitación piden mil euros, mil cien, algo para una familia normal, impermisible. Por ahora esos son los pros y los contras que en tres meses hemos podido observar más notables. Si quieres seguir viendo nuestros vídeos, dale a me gusta, a compartir, suscríbete y si quieres dejarnos algún comentario, déjanoslo. ¡Chao!